Ok, estamos acá, supuestamente en el lago donde viven Merlin Morron, venía acá y otros famosos también miren qué vista está de lado yo estoy aquí en esta silla de santa con el bebé, como que fueron a buscar el coche, que está pesadito así que vamos a seguir ah 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 ok, aquí llegó el coche, llegó la ayuda uh herfín ah 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 ah